Gracias por permitir que Granite Pigs Gastroenterology forme parte de su equipo de atención médica. ¡Hola! Le proporcionaremos información sobre cómo prepararse para la colonoscopía Easy to Go prescrita por su médico. ¡Relájese! Es más fácil de lo que imagina. Primero, recoja su preparación intestinal de Easy to Go de la Oficina de Gastroenterología de Granite Pigs. La caja contiene un paquete de cuatro tabletas laxantes Easy to Go, una botella de polvo Easy to Go. Compre una botella de Gatorade de 64 onzas u otra similar sin azúcar o regular. O incluso puede utilizar agua para mezclar el polvo Easy to Go. Solo asegúrese de no elegir un líquido de color rojo o púrpura. El día antes de su procedimiento, deje de ingerir cualquier alimento sólido o producto lácteo hasta después de su procedimiento. Planee tomar muchos líquidos claros, empezando con un desayuno líquido ligero. Beba ocho vasos o 64 onzas de líquidos claros durante el día y la noche, además de la mezcla de preparación intestinal. Y nuestro consejo es asegúrese de abastecerse de una variedad de opciones, ya que esto hará que su tiempo de preparación sea un poco más fácil. Las opciones de líquidos claros pueden incluir agua, bebidas deportivas, café negro o té, gaseosas claras u oscuras, caldo de pollo o ternera, gelatina, paletas de hielo y jugo sin pulpa como jugo de manzana o jugo de uva verde. Recuerde, evite cualquier líquido rojo o morado. Estos pueden alterar el examen visual de su colon. Cuanto más beba, mejor funcionará su preparación y no sentirá tanta hambre ni se deshidratará. A las 4 pm, tome las 4 tabletas laxantes Easy to Go incluidas en el paquete. Cuando comience la preparación para su procedimiento, le aconsejamos que esté muy cerca de casa. ¡Confíe en nosotros! A las 5.30 pm, es hora de mezclar y comenzar a beber su preparación intestinal. Simplemente combine el Gatorade y el Easy to Go. Beba la mitad de la solución durante las próximas dos horas y reserve la mitad restante para la mañana siguiente. Cada vez que beba la solución, asegúrese de moverla o agitarla bien. Esto ayuda a garantizar que esté bebiendo una serie de dosis iguales. Cuatro horas antes de la hora de llegada, beba la mitad restante de la solución de Easy to Go Gatorade durante las próximas dos horas. Luego, dos horas antes de su hora de llegada, tome los medicamentos recetados regularmente, excepto los medicamentos para la diabetes. Si es diabético, no tome su insulina ni medicamentos orales para la diabetes la mañana del procedimiento. En su lugar, lleve su lectura de nivel de azúcar en la sangre con usted a su cita. Si usa un inhalador, tráigalo a su cita. Ok, es hora de tomar un gran suspiro de alivio. No beba ni ingiera nada más durante dos horas antes de su hora de llegada. No agua ni hielo. No chicles. Nada. Ahora es momento de relajarse. Asegúrese de llegar a tiempo y nosotros nos encargaremos del resto. Si tiene alguna pregunta, no dude en llamarnos al 801-619-9000. Antes y después de su procedimiento, la enfermera le indicará que esté pendiente de síntomas como los que se detallan a continuación y en la hoja de instrucción posoperatoria que recibió. También recibirá un mensaje por parte nuestra con esta información. Si tiene preguntas o se presentan síntomas, por favor llámenos de inmediato al 801-619-1115. Gracias nuevamente por elegir a Granite Pig's Gastroenterology.